Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Y pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Oh, oh, oh. ¿Alz u Thank You, Señor? ¿Alz u Thank You, Señor? Oh, 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 oh. ¿Alz u muere como en los alegrados? ¿Alz u Thank You, Señor? Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos ahí, donde estás Señor, tú eres grande Solo tú eres grande, solo tú eres grande Que adorado morrer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.